Bueno, miren, así está el ambiente por acá en lo que es la entrada del Mercado Municipal de la Unión este día lunes para que tengan ustedes una perspectiva, digamos, de cómo se mantiene la unión a pesar, digamos, de ser lunes ahora estamos haciéndole un pequeñito video para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente por acá vamos a entrar acá por Mercado un poquito para que puedan ver cómo está el ambiente por acá también, vean, está un poco vacío para hacer lunes está en el mercado, el mercado normalmente, el mercado normalmente, digamos, un día lunes no se puede ni caminar aquí y pueden observar, todo está completamente vacío y así es que gracias a Dios, pues, así está el Mercado de la Unión en estos momentos así es que muchos saludos ahí para todos, y está, digamos, los cangrejos aquí es todo un poco lo que falta son clientes, está bien vacío así es que saluditos ahí para todos los que siempre ven los videos ahí está, el de Mercado Municipal están las chacarines, las sardinas, de todo así es que muchos saludos, miren qué bonito este es el Mercado Municipal a estas horas de la... es el pollito también, miren el pollito, el pollito el pollito el pollo y pues nos sirve el ambiente esta nos salchicha también así es que ahí está, miren, para ustedes ahí está el Maestro, digamos, ya con todos los poderes también siempre echándole con todo con todo con todo lo que son esas, las uvas, ¿verdad? de las uvas, ¿verdad? de las lichas de todo un poco tiene ese muchacho aquí mande un saludo ahí, ¿verdad? de todo un poco como les digo aquí, Mercado Municipal de la Unión así es que, miren como les vuelvo a repetir pues aquí lo que faltan son clientes porque se ve solo el mercado a pesar de de ser lunes ahora ¿cómo estamos? aquí, miren están los pipianes y los ayotes gracias gracias por escuchar mi mi cotición a caldilla que le dije que iba a andar el carro de la canasta básica no le escribí le puse muñeco no, está bueno muchas gracias por todo no, 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 no ya estábamos siempre al servicio de la gente ahí está el mercado como les digo bueno, vamos a seguir lupa está en el agua de coco también miren, para que se coquee un rato la champaña también aquí está la champaña y los chorizos miren aquí hay de todo como les digo para que se den gusto comiendo solo hay que guardar la distancia y la y los protocolos para cuidarse como es que se pueda así es que ahí está para ustedes con mucho cariño desde la unión llevándoles a ustedes un poco de lo que es el mercado el pollito para que venga a comprar el pollito pollito fresco 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 a doble la libra mira qué más quiere con una libra y la pechuga 145 qué más suficiente para ver de todo pero mande un saludo a la audiencia que le va a ver entonces ay hombre bueno vamos a a seguir por acá vamos a irnos con el que se llevamos creo que vamos a ir por aquí vamos a terminar el vídeo por aquí así es que esperando les haya gustado una vez más desde el mercado municipal de la unión así mientras el ambiente solo muy solo así digamos hay pocos clientes hay más hay más de hay más ventas que clientes ahora afimosamente ahí está para cremita hasta el queso con los huevos están digamos las tortillas ahí está ahí está para ustedes bueno lo dejo entonces me despido y nos vemos hasta la próxima con un vídeo más para ustedes desde la unión el salvador saludos